Así lo ha señalado el propio gobernador y los distintos niveles de gobierno lo han señalado que es parte de la campaña o de la convicción que tienen para combatir la corrupción en el gobierno del estado. ¿Se podrá modificar el dictamen de la comisión jurisdiccional o no por parte de los diputados en la votación? Todos los dictámenes se elaboran por una comisión, se presentan al pleno y en el pleno pueden votarse a favor o en contra y puede ser modificado obviamente. ¿Se regresaría?